Música Con lesiones leves resultaron dos personas que se volcaron en el vehículo en el que transportaban 22 paquetes con marihuana en la carretera Morelia-Páscuaro. Tengo conocimiento de ese hecho al que tú relacionas. El dato que yo tengo hasta el momento es que se encontraron 22 bolsas que contenían, todo parece indicar que marihuana, por esta volcadura. Hay dos personas que se están siendo investigadas. Los hechos se registraron a las 8.15 de la mañana cuando el conductor del vehículo caballero rojo con placas de circulación del estado de Guerrero manejaba exceso de velocidad con destino a Morelia y al llegar al kilómetro 14 a la altura de Santiago Undameo se volcó y el auto empezó a incendiarse. Al lugar del percance arribaron ambulancias de protección civil estatal y bomberos del municipio de Morelia quienes atendieron a Julián Meléndez y Liborio Murillo Alaniz mismos que ya se encontraban afuera de la unidad con lesiones leves. Los lesionados que declararon venir procedentes de Huetamo fueron trasladados a un hospital de Morelia para su atención médica en una ambulancia de protección civil estatal escoltados por elementos del ejército mexicano. En el lugar del accidente, los elementos castrenses y Policía Federal acordonaron el área en espera del agente del Ministerio Público Federal quien dio inicio a las investigaciones para determinar cuántas personas están involucradas en este hecho. Para Guasar TV, Sandra Saenz.